Radio TV.mx presenta Locas enamoradas Soy el que daría la vida por ti El que te quiere hacer muy feliz Y tú ni me miras Perdón, pero ya no lo puedo callar Estar así me puede matar Me gustas bastante No sé cómo cruzar La línea que divide mi amistad De tu amor Quiero ser yo el que te haga reír El que te haga soñar El que te haga subir al cielo Mírame Quiero que estés más cerca esta vez Que seas para mí Y ahora ser más que amigos Te amame Y aunque no pasará nada entre tú y yo Prometo siempre estar junto a ti Mi amor imposible No sé cómo cruzar La línea que divide mi amistad De tu amor Quiero que estés más cerca esta vez Que seas para mí Que seas para mí Y ahora ser más que amigos Amame Amame Quiero ser yo el que te haga reír El que te haga soñar El que te haga subir al cielo Mírame 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 Fue ayer ¿No? Es toda la vida Es toda la vida Antier mi justiciera Antier Es que usted no sabe en qué día vive No porque cuando me entusiasmo Los días se me van ¿Cómo? Y a ver saluda a mis queridas mujeres Ay cómo están hermosas También se le olvida ¿Qué tal hermosas mujeres? ¿Cómo están? Recuerda Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame Pronto oiré Soy la justiciera Punto G Oigan Y yo quiero darle la bienvenida Como ya vieron A nuestro queridísimo cantante Omar González Muchas gracias Bienvenido Ya pasé Hay que felicitarlo Porque es su cumpleaños Ay felicidades Gracias Ese piscis Ese piscis Aquí puro piscis Puro piscis Puro mar Puro mar Híjole Qué batalla Con esos mares A ver cántele Las mañanitas Mi hijo Estoy sola Ay yo ¿Por qué? No entro A ver ahí va Una, dos, tres Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Día de Cumpleaños Te las cantamos Aquí Bravo Bravo Bienvenido Omar Pues Omar nos va a platicar Aquí de toda esta nueva etapa En su vida Porque ahora te lanzas como solista Ya te habíamos tenido Pero en tu grupo Y ahora decides lanzarte como solista Y me parece padrísima la idea ¿Cómo nace o por qué nace esta idea De ya decir Pues voy yo solo con todo? Lo que pasa es que yo un proyecto Este proyecto que estoy haciendo ahorita Ya lo tenía desde Yo creo hace como siete años Y nada más no podía avanzar Ok Porque resulta que Me llamaban de otras bandas O así Y yo me metía con ellos Y como que descuidaba lo mío Y pues ya con la última banda que tuve Pues vaya Fue algo muy bonito y todo Pero pues al final decidí ya Tener como que mi respaldo Por cualquier cosa Que pase así Y yo ya tengo como Como seguir con lo mío Ok Y son tus composiciones ¿No Omar? Muy bonitas ¿Cuántas? Ahorita que tienes ¿Qué material tienes? ¿Cuántas canciones? Ahorita estoy en estudio Ajá Estoy grabando ya mi EP Van a ser siete canciones Y apenas entré a grabar Tengo dos canciones ya Como que la pura base Para que el baterista meta Ajá Sus ritmos Y todo esto Y sobre eso voy a grabar todo ¿Todas son tuyas? Ajá Ok Sí, todas son mías Y pues quería hacer una banda Pero no sé si se va a poder hacer banda ¿No? Porque los amigos que tengo así Son como que están muy ocupados Con sus proyectos también Entonces no sabría muy bien Entonces Por eso decidí venir como solista Y pues mi primo va a ser el bajista Que aquí está En algún momento vas a poder hacer tu banda O sea Eso ya Lo que pasa es que Probablemente no sea este En este momento Cuando lo tienes que hacer Primero tienes que trabajar tú En tu persona ¿No? Sí, sí Es como Porque estabas en una banda Tenías un grupo ¿No? Ajá Sí, era lo que decíamos Que de hecho lo estuvimos aquí Hace un par de meses Dime algo Mar ¿Cómo ves la música ahorita? ¿Está siendo difícil? ¿Hay demasiada competencia? Pues yo creo que sí ¿No? Porque hay un montón de cantautores Y compositores así Que si hay mucha competencia Además como Hay que tener como que su propio ritmo Claro El feeling propio Y que les guste a las personas Vaya Y no sé Yo siento que sí está algo difícil Pero no creo que sea imposible Pero eso ha sido siempre ¿Eh? O sea En las diferentes épocas De siempre ha sido así ¿No? Bueno pero ya Cada vez somos más Mi justicia Entonces cada vez las competencias Más Claro Cada vez las competencias Creo que son un poco más desleales Efectivamente Porque todos los músicos Estudiaban en el conservatorio Y estudiaban Tenían una carrera Desde chiquitos Tenían una carrera y tal Ahora ya Nada más alguien se pone a cantar Y se sube un video Y ya dice Que es cantante ¿Ves? Claro Ahora todo eso también se cae O sea El que no tiene realmente las bases Probablemente esté un tiempo Digamos ahí molestando Pero al final de cuentas Eso se acaba Porque pues la gente empieza No es onza Claro Y sabe quién está Sí, eso sí Les vían ¿No? La atención a los verdaderos músicos Es que en algún momento Les han dicho No, no, no Pero si es que cualquiera Puede tocar la guitarra Y cualquiera puede cantar Y cualquiera puede tocar Estar enfrente del micro Enfrente del micro Entonces, claro Les hicieron ese coco guache Que dice Pues yo soy aventado O aventada Y vas a ver qué hago Si medio canto bonito Medio toco Sí Pues soy simpaticón Ayer Ayer ¿No? Ayer precisamente Yo comentaba eso En una plática Que teníamos con unas personas Que es de todo un poco Y de mucho un nada ¿Sí? Porque no sacas nada de nadie Pero sí que bien estorban Como dices En un momento dado Para que la gente Con reales proyectos Y con cosas buenas Se depierta Claro Y con estudios Y como se ofrecen Y como se ofrecen más baratos Ahora Ahora Eso también ¿Eh? Que ya cada vez es más barato Claro, claro Entonces van y dicen No, pues yo tengo un grupo No, hasta a veces Hasta pagan ¿Cierto? Por presentarse Eso yo Es en serio Claro Y esa es una forma De estropear al artista Que vivimos de esto ¿Eh? Por supuesto Porque Pues eso se sabe Que la empresa Tiene que pagar Ahora resulta Que pagan ellos Para que Este Para entrar A un programa Imagínate Como estamos Al revés Con las cosas No, hace rato Estaba leyendo Como se Como el En Facebook ¿No? Ha cambiado Que al principio Eran Era tu Facebook Y eras tú Con tus amigos Entonces después Fue tú Con tus conocidos Después tú Con tus seguidores Y ahora ya eres Medio periodista Pero ¿No? Entonces sí Claro Ya todo el mundo Agarra la cámara Se graba Y se graba O se hace el chistosito Y ya se graba Y ya sí ¿Cómo ha pasado Todo esto? Pero Porque la gente Lo ve Ese es el problema Claro Si no hubiera gente Que dijera Bueno, ¿qué es esto? Lo saco No, pero como tienen Además esa facilidad De entrar a la red Y mostrarse Las tarugadas Que hacen Pues ahí está Y más bien La gente que hace Puras Cosas que no Tonterías Sí, el chistoretazo Claro Sí, sí, sí Oye Y quiero decirles algo Porque yo nunca me fijo En las guitarras Esta guitarra está muy linda Es como la que siempre traes Sí, pues esta la compré En Oaxaca Y como que sí Me gustó un montón Y el tipo de madera Además suena muy agradable Y bueno, ya que estás tocando ahí ¿Por qué no nos tocas otra cancioncita? ¿Cómo se llamó tu tema anterior? El primer tema se llamó Quiero Ser Quiero Ser Ajá, en la compusión Tijuana Cuando estuve allá Ya conocí a camaradas A Dago Frey ¡Ah, un saludo! Querido Dago Bueno, pues estabas muy inspirado ¿Verdad? Ah, allá frente al mar ¿O qué? Sí Ah, ¿verdad? Este Ajá Esta canción que voy a cantar ahorita Es de hace como siete años Que fue la primera canción Que yo compuse Ok Se llama Volver a Empezar A ver si les gusta A ver Volvamos Hace tanto tiempo, amor Que perdí mi corazón Desde aquel terrible adiós Vago sin razón Aquella tarde gris Que te fuiste un día de mí Parado en mi jardín Sin nada que decir Y ahora estoy aquí Parado frente a ti Tratando de decir Te quiero para mí Quiero estar contigo, amor Ven y dame tu calor Quiero estar contigo En todo mi camino ¿Cómo te puedo explicar? Que te quiero de verdad Si aquí un día estuviste ya Volver a empezar Y ahora estoy aquí Parado frente a ti Parado frente a ti Parado frente a ti Tratando de decir Te quiero para mí Quiero estar contigo Quiero estar contigo, amor Ven y dame tu calor Quiero estar contigo En todo mi camino ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo te puedo explicar? Que te quiero de verdad Si aquí un día estuviste ya Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar No sé... ¿Qué tal depende a ti? ¡Gracias! 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 Locas enamoradas Oigan, seguimos con mucho más, perdón, de Omar González Es que, con eso de que dijo del mar y del agua, de los piscis Ah, o sea que la culpable ahora soy yo Siempre tengo que ser la culpable Oye, Omar, una pregunta ¿Cuántas composiciones tienes en tu haber? Composiciones así, ya completas, tengo como 35 más o menos Pero voy a sacar las 7 canciones que más me gustaron Tengo más que me gustan Pero voy a sacar 7 nada más porque, no sé, quiero empezar como que despacio No, no, porque como nadie me conoce quisiera que empezara a rodar algunas canciones Y ya mientras esté eso, pues grabar así un disco Oye, ¿y de las 7 es que has elegido? ¿Hay de antes y hay de las últimas o son más de las últimas que das? Eh, de hecho O de todo un poco Yo creo que sí, hay como que la mitad son de cuando tenía 16, 17 años Y la mitad son como que hace un año que estuve en Tijuana o en Monterrey ¿En qué te inspiras? Perdón ¿En qué te mueve para componer una canción? La mayoría de veces, bueno, prácticamente todas las veces son como que historias inventadas O historias de alguien que llega y me cuenta Ah, pues sabes qué me pasó esto y bla, bla Y como que de ahí me agarro Pero yo no hablo de mí en mis canciones ¿Y hay algún momento en que, no sé, vayas caminando, dormido, medio dormido, no sé En que digas, ahorita se me vino algo O tú te propones, voy a escribir una canción ¿Cómo funciona esto? Porque yo no tengo ni idea, ¿no? Es que de repente, por decirme, pasó antier o hace como tres días Que fui a acompañar a unos primos a alguna tienda Y de regreso venía yo y me quedé así de Como que me estaban hablando y yo me perdí, ¿no? Y me empecé, como a tararear algo Y de repente dije, no, pues a ver, aquí puede salir algo Y como tengo un hijo en Michoacán Este, como que esa tonadita me sonó como que algo bonito para él Entonces así ya me empezó a salir como que la canción Y me fui grabando en el celular para que no se me olvidara Y pues sí, como que sí me pasa de repente No es así como que digo, hoy voy a componer y me siento Sino que cuando de repente llega y vamos No, porque, por ejemplo, los actores, nosotros voy a estudiar Y voy a crear ahorita mi personaje porque tengo que hacerlo Claro, sí, sí, sí Pero de pronto así, claro Ahora sí, también hay un tema, en el momento que lo inicias al personaje Pero ya después que estás trabajando Ah, sí, lo vas En algún momento Pero lo vas puliendo, no es que lo vayas creando No, pero te llega en algún momento ese dato de decir Esto puede entrar acá, en esto que me estoy moviendo Pero a mí lo que me sorprende es esta creación de la nada ¿Sabe mi injusticiera? Porque nosotros tenemos un libreto, tenemos ya algo, una base Los compositores, por ejemplo, o los artistas plásticos De pronto Los bailarines, la parte coreográfica Eso es igual Ahí, por ejemplo, hay una canción Hay algo, hay una melodía A veces no, Mariana A veces tienes el movimiento y dices esto, ¿a dónde lo involucro? De pronto digo, ¿de dónde? ¿Cómo de así, del espacio, de la nada? Me cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Entender este mundo Me parece maravilloso Pero cómo, de pronto, como dices, ¿no? Vas caminando y dices, ah, ya tengo Y hay que saberlo oír, ¿no? Y saberlo sentir y saberlo en el momento en que le llega Me parece maravilloso Claro, claro, es maravilloso Pero bueno, pues vamos a, por una última canción antes de despedirnos Y de que nos cuentes cuando te presentas y demás ¿Qué nos traes? Este, una rolita que compuse en Tijuana Esta canción no tiene nombre todavía No tiene nombre todavía Pero dice... O sea, la sin nombre Es como Tristona La sin nombre La sin nombre, por lo mientras Me siento tan solo que no puedo Soportar la situación Saber que te has marchado y que nunca volverás Me tienes con un nudo en la garganta Extraño Tus besos, tus caricias y tu forma de mirar Todas aquellas cosas que tenían dificultad Simplificabas cada desacuerdo Hoy Te quiero decir que muy pronto te veré Espérame un momento más Pues tengo que vivir Y cuando llegue el final Te prometo Estar a ir contigo Mientras La noche será mi refugio Con suerte te veo en mis sueños Y te abrazaré Y te abrazaré No importa Si es largo el camino y vacío Si este me lleva contigo Me caminaré Si viviera uno o veinte milas más Yo te seguiré ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí Muy bonito ¿Qué presentaciones tienes? ¿Dónde te pueden localizar para alguna presentación privada? Etcétera, etcétera Pues mira Yo quiero hacer presentaciones ya después de tener todo completo Ok Sí, porque necesito Porque hay algunas condiciones que está la voz y está la guía Pero no tienen arreglos Entonces quiero como que grabar todo esto Y después de sobra así buscar presentaciones o donde las vaya a hacer Yo supongo que las voy a hacer en un lugar que se llama Triciclo Music Ok Bueno, ahí también hay amigos y podemos ver qué hacer ahí Y este, yo creo que primero quiero todo esto, ¿no? Para llegar bien Sí, ya tener como muy armado tu material Ajá, y este, y pues ya tener algo que ofrecer, ¿no? Buenísimo Más bien Oye, Omar, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras Sí, gracias a ustedes Muchas gracias, Omar Otra vez en tus redes sociales si te quieren localizar En Facebook Omar González Y en YouTube Omar Romario 17, todo junto Bueno, pues vamos un contacto Felicidades, Omar Muchas gracias Y mucho éxito en todo lo que planeas En lo que aprendas Y nuestras redes sociales En Facebook de Locas Enamoradas Y en Twitter, arroba enamoradas TV Regresamos rapidísimo Locas Enamoradas Y en Twitter, arroba enamoradas TV ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Locas enamoradas. Oigan, pues después de haber escuchado esta música maravillosa de Omar González, quiero darle la bienvenida a Carlita, bailarina, que yo le digo Carlita Hernández. ¿Cómo estás, Carlita? Hola. Hola, Carlita. ¿Cómo te vas? Me hicieron entrar así. Bueno, como de pronto. ¿Y a qué tienen estas flores tan bonitas? En honor a ti. En honor a que ya casi llega la primavera. Qué maravilla. No, qué maravilla. Ahí me parasé una vez. Ahí te embarazaste una vez. Imagínate qué temendo para mí que tengo la primavera siempre adentro. Ay, sí, ¿verdad? ¿Por qué me injusticiera? Porque así soy. Porque la primavera siempre está conmigo. ¿Vos tiene que ver con el punto G? Bueno, 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 completita. Yo te estoy hablando completita. Y no había pensado que sí. Claro, en primavera. Bueno, en febrero y marzo. Empecé yo. Venía cachonda. ¿No? No. Es que siempre me preguntan cosas serias. Por otro, o sea, yo voy a preguntar a la que por qué haces cosas con la discapacidad. A ver, háblenme de mí. A ver, a ver. Hay gente que también es discapacitada. Ya voy a aportar bien. Yo no puedo seguir con eso. No, a ver. Mi punto era. El G. Oye, le cambiaste de letra. Es que de las provocas. A ver, mi tema era que ahora, que estoy pensando y estoy como asimilando que febrero y marzo, yo conozco muchísima gente de febrero y marzo, y pues como que entra dentro del tema de la primavera, los nueve meses, ¿no? Que hay mucha gente que sí que se embaraza en primavera. Porque poca ropa, calor. Sí, claro. Hace algunos programas alguien le dijo que iba a tener un embarazo este año. Ay, no. O sea, yo, ¿no te acuerdas? Cierra los piernas. Todos quietos. Si me dijeron, ¿verdad? Pero, ¿cómo no? No, pues al menos sabes. Ya ni te acuerdas, pues más vale que te acuerdes, ¿eh? Porque, digo. Más vale que lo vaya tomando ahí en cuenta. Pero bueno, sigamos con nuestro tema. Más bien, empecemos con nuestro tema, porque no hemos empezado. Y Carlita nos trae, como siempre, nuevos proyectos, nuevas cosas. Y ahora, ¿con qué vienes recargada? Así vengo, Pau. Bueno, a ver, hablando de la mujer, o sea, y de todo esto. Claro, de que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer. Esa es la que estoy escribiendo, que todavía no es la que vengo a invitarlas, pero tiene que ver justamente, se llama De lo Masculino, Lo Femenino y Cuatro Historias de Amor que me contaron. ¡Ay, qué guay! ¡Ay, te está venido! ¡Me pusiste chiquitita! Me trae pala de pestañas, porque creo que es la primera vez que voy a hablar, pues sí, desde Carla en este momento. Entonces, esa me trae, pero esa la voy a dejar como aparte. Ajá. Ahorita, eh, tenemos dos funciones, el dieciocho de marzo y el diecinueve en Casa del Teatro. Ok. La verdad que estamos contentos porque a dos semanas tenemos ya sold out, ya no hay boletos. ¡Ay, qué bueno! ¿Y mi lugar? Óyeme, la Casa del Teatro es la que está en el centro. En Coyoacán. Ah, yo no lo conocía, me encantó. Es un foro para cien personas, entonces, bueno, es un buen espacio. ¿Cómo en qué zona está, cerca del parque? Justo en la Plaza de la Conchita. Ah, es el que está... Es contra esquina del Teatro de la Ana María Hernández, exactamente. Me encantó ese lugar. Yo entré y siento, o sea, se siente un lugar de teatro. O sea, es contra esquina del teatro. No, es la puerta de madera esta grandota. Ah. Con las paredes de piedra. Sí, así es. ¿Y eso está enfrente? Enfrente del teatro de la Ana María. No, justo enfrente del parque. Ah. No, no. Ah, ¿alguna vez te estacionaste ahí? Alguna vez me estacionaste. Sí, 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 ya. Bueno, ya hicieron memoria. Bueno, cuando me invitaron, que apenas íbamos a estrenar, la verdad es que esta obra, que se llama A ti cómo se te partieron las alas, y así doy como una mini sinopsis, un ángel va sobrevolando la Ciudad de México y ve un hermoso, espectacular del amor. Y entonces, puta, pues se distrae y chunga, se pega y vámonos, se le trunca el ala y cae en una azotea. Ajá. Dos amigos, uno de ellos lo aprisiona, y ahí viene toda una disertación sobre lo que es la libertad, la esperanza, la solidaridad, el amor. Este montaje yo lo pensé un poco más familiar. Frágil, era como muy dramático, entonces llegaban niños a ver la obra y yo decía, chin, se van a dormir y aún así les gustaba. No, pero nada, a mí me encantaba el espectáculo, y mi niña lo vio y está feliz. Este lo pensé como más hacia un público como de diez años para arriba, y nos ha ido muy bien, nos estrenamos en noviembre, y la verdad que nos hemos presentado, tuvimos festival internacional en Cholula, nos fuimos al festival de Baniloquio, estuvimos en traspatio escénico en un escenario de cuatro por cuatro, y ahorita van a ver las alas, o sea, despliegas las alas y es metro y metro a lo largo, entonces eso como coreógrafo fue un gran reto. Claro. Mis bailarines me alucinaban, pero son hermosos, se sacaron el colmillo, entonces sí, nos fue bien en traspatio, después, bueno, se cruzaron las vacaciones, tuvimos el Banamex lleno total, el Banamex de Santa Fe. Ah, muy bien. 500 personas, que la verdad como proyecto independiente es muy difícil. Que esta función se me cruzó también con un llamado. Sí, por ahí traje el teaser del video, que está lindísimo, la verdad. A ver si tienes por ahí, el video Abraham, te pasa el... Sí, bueno, en lo que lo encuentran les platico un poco, y luego pues del Banamex dije, vamos a hacer otras dos más en otro teatro diferente, o sea, ahora lo que estoy retándome como coreógrafo es buscar espacios distintos. Claro. ¿No? O sea, un escenario pequeño, público en vivo, público cerca, a puerta abierta, al aire libre. Todo eso es un gran reto para el bailarín, ¿no? Para ellos y para mí. Sí, es el desplazamiento en espacios más pequeños, o angulares, o redondos. ¿Sabes qué? Siempre treparse al escenario es un lujo, es un privilegio. Yo les peleo mucho a los artistas que están en el proyecto, les digo, no puede ser que siempre el entusiasmo sea al principio del proyecto, y ya que estás con el reto, entonces ya te vas a otro hueso. No, bueno. Somos el país del hueso. Sí, porque estamos hechos un hueso artísticamente, no hay nada, no apostamos por nada. No. Entonces, bueno, nos sigo. Si no, yo nos comprometemos. Yo sigo comprometida. Sí, porque tu trabajo viene desde el alma, ¿no? Es un pasadero de gente. Sí, sí ha habido pasadero. Uy, sí, 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 sí. Es lo que más trabajo te ha costado. Pues hay gente que sí se ha mantenido. Mira, ahí tenemos algo. Ay, mira, eso es en el Banamex, sí, es precioso. La música la compuso el que hizo el video, que es Dave Noir. Ajá. Porque, bueno, con los derechos de autor, el vestuario es divino. Las alas las hizo Ángel Arano, uno de los bailarines. Hoy van a tener la oportunidad de verlas de Pegaso. Estos dos actores, pues, fantásticos. Ese es el ángel. No, sí, sí. Sí. Es muy interesante porque para este montaje invité a una actriz ciega, que en un rato más, pues, va a estar aquí con nosotros. Ese es el colibrí, mi hija. Ahí están las alas de Pegaso, que son fantásticas. Hay un boxeador, hay un dueto de amor. La verdad que a mí esta obra es muy visual. Ahí está el viento. Ahí estoy yo vestidita de Tinkerbell. Ese es el bailarín sordo, que la otra vez me hicieron favor de invitar. Tenemos tres personas con discapacidad, que yo estoy vuelta loca con ellos. Luis, el bailarín sordo. Luego la actriz ciega, Erika. Iván, que es un artista que yo invité y está aprendiendo danza con nosotros. Y, bueno, ahí está Pegaso, que a mí esas alas me fascinan. De veras que el montaje es visual, tiene un mensaje de amor, de esperanza, de apuesta. Yo le apuesto al amor. Y que por aquí, a ver si ya estamos a cuadro. ¡Ya se me apareció! ¡Ahí está un Pegaso! ¡Qué esperazo! ¡Salió de pronto! ¡Ay, sí! ¡Qué hermoso ese Pegaso! ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, gracias. ¿Cómo te va con este espectáculo? A ver, acércate un poquito más para que vean tus alas y para que te escuchen. ¿Cómo ves esta nueva aventura de Carlita? Pues me encanta, me encanta que maneja como la fantasía con la realidad y es como mágico, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Con ella yo un rato. Él es mi mano derecha. Cuatro años ya. Juntos, muy juntos. Ok, ¿y qué diferencia ves entre este espectáculo con lo que tenían antes? Obviamente. Veo un crecimiento en cuanto a creatividad, no sé, diferente. Pues sí, es como muy diferente. Este se me hace como más mágico, es como más emocional. Y el otro era como más drama, ¿no? Sí, era lo que nos platicabas, ¿no? Sí, este quise reinventarme. Como artista dije, vamos por algo completamente diferente. Para ellos el reto es bailar con las alas. Claro. Qué bueno que viene Rodrigo porque las de Rodrigo son las que pesan, además usa zancos en una parte de la escena. ¿De qué son? Pues las hizo todas Ángel Arano, otro de mis bailarines, las hizo a mano. Ajá. Son alas artesanales porque la verdad es que somos una producción sin lana, esa es la realidad, entonces somos creativos. Claro. Claro, y con los materiales que tienes. Y Ángel las fabricó con las manos. No, pero yo vi, sí pesa muchísimo. Ángel vino, es el cuervo, el que vino la otra vez. Sí, 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 sí. Claro, el cuervo. Por ahí debe de haber en alguna foto de las que traje. Sí, sí. Ángel hizo todas las fotos, todas las alas, y bueno, pues ahora el reto es bailar con eso, ¿no? Sí, claro. O sea, Luciano y me dijo, la, la, mi hija, la de once, me dijo, renuncio. No hay manera. Ah, dije, bueno, o sea, míjame. Dices que tus alas estorban, no me dejan ser, y le dije, ese es el reto. Claro. Esta obra es así, y después, bueno, ya vendrá otra donde va a ser todo en ropa interior. Más reto, porque pues estar desnudo. Sí, no es nada sencillo en el escenario. Ah, este, en ese me invitas a mí, yo ya se apunta. Ay, la justiciera ya se apunta. Nada más con el punto jefe en el frente, ¿cómo lo ves? Ay, 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 ay. Piénsalo, no. Este me agarraron ñañaras en las piernas. Piénsalo, porque puede funcionar. Oye, Carlita, y este, este espectáculo es porque ahorita estás atravesando por un momento padre en tu vida, ¿cierto? Pues no creas, terminé con el amor de mi vida, o sea, no. Entonces no era el amor de mi vida, porque si hubiera sido el amor de tu vida, no hubieras terminado. Ay, me vas a hacer que... No, pero a ver, te voy a decir una cosa, mi justiciera. Para sonarme. Dicen, dicen que los grandes amores no se logran en la tierra, ¿eh? Mira, Marianita, querida, de eso hablamos en otro... Yo nomás digo, yo nomás digo, que los grandes... Dicen... Lo que pasa es que a veces sucede que pasa el amor y no lo vemos, porque estamos distraídos en otras cosas. ¿Será? Y dices, bueno, será, no sé, y te vas, no le prestamos atención, porque te puedo asegurar que sí pasa. ¿Quién sabe, mi justiciera? Yo a los grandes amores... Y llega el momento en que llega. Por algo, por algo de pronto. Uno tiene que estar preparado para oírlo y para sentirlo. Así es. Sí, yo creo que también debemos estar preparados para eso, si no, no lo vemos. Claro, y la vida te lo manda repetidas veces, ¿eh? Sí. O sea, si no lo ves la primera, te lo va a mandar una segunda y una tercera, hasta que digas, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué yo tengo que encontrarme a esta persona en un lugar X? No sé, no estoy tan segura, no estoy tan segura. Yo creo que sí, muchos de los grandes amores... Es Pisis, es Pisis, es Pisis. ¿Era es Pisis? Ella es Pisis. Yo tengo una historia con los Pisis, ¿verdad? Pero mi papá es Pisis. Sí, tienen unos mares muy revueltos. De pronto se entran en las profundidades y para sacarlos de los riscos allá donde se meten, bueno... Oiga, pero regresamos a nuestro tema. Sí, ¿qué es vivir sobre las alas? Exactamente. Yo creo que a veces la vida, las circunstancias te van quitando partes y llega un momento en donde dices, no tengo con qué levantarme. A estos personajes los desnudo de sus alas al final. Entonces, ¿qué pasa si realmente nos quitan todo eso que nosotros pensamos que es nuestro poder, nuestra virtud o nuestra cualidad y quedamos desnudos frente al otro, frente a tu mirada? Y en esa mirada, entonces es que descubrimos quiénes somos en realidad. Y ahí está la fortaleza. ¿Te acuerdas el poema de Jalil Gibran en donde habla de las máscaras? Ah, bueno, sí, claro que sí. Esas máscaras que vamos poniendo a través del tiempo. Y hay un poema mío que es con el que yo empecé a escribir mis primeras obras. Metamorfosis fue mi primera pieza. Y entonces la frase, no lo recuerdo porque luego escribo tantas cosas, literal, pero decía, yo no soy lo que ves porque lo que ves ya no es. Claro. Ya fue. Claro. Entonces, sí, porque aparte finalmente vivimos en constante cambio. Así es. Nuestro ser interno, externo, físico, espiritual va cambiando constantemente. Sí, me preguntas si estoy en mi mejor momento. Estoy en mi momento. Claro. Haciendo como una recapitulación. Justo ayer pasó, pasaron tres años de que me fracturé y fue cuando ustedes me invitaron la primera vez. O sea, siempre va a haber buenos y malos momentos. Pero de todo se saca. Es cierto. Es lo que tú aprendes y cómo estás. Necesitabas tener la pierna como la tuviste para poder desarrollar todo esto. Entonces, la vida, el destino, el universo te para y te dice, un momentito. Y el universo nos dice que un momentito nos tenemos que detener, que vamos a un pequeño corte. Las redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradas TV. ¿Y tus redes sociales, Carla? Muy fáciles. Latidos Urbanos Danza en Facebook, latidosurbanosdanza arroba gmail punto com en mail. Y síganos en YouTube, ahí está todo el trabajo, Latidos Urbanos Danza también. Padrísimo. Muy bonito verlo. Es precioso el trabajo. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamorada. Cocas Enamoradas. Locas Enamoradas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba trabajando con Ricardo en Frágil, que es también un hombre ciego de 47 años, pero no tenía posibilidad de ensayar. Entonces, como creadora, entré como en un conflicto de chin, si no ensayo, no mejoro. Como lo preparas. No preparo. Como mejor a él, claro. Es una línea muy delgada. Muy delgada. Entonces, empecé a sentir como un poco de cosa ética. Claro, déjeme hacer un paréntesis, perdón. Bueno, digo, para las personas que todavía no conocen a Carlita, Carlita es en una de sus filosofías o de sus modos o formas de trabajo, tiene personas que de pronto tienen alguna discapacidad. Así es. No, porque es un ballet incluyente. Sí. Entonces, estaba este chico que también era invidente. Sí. Y ahorita nos estás platicando, ¿no?, esta historia. En la obra anterior estaba conmigo, entonces escribí esta nueva obra y de plano publiqué en Facebook. A mí Facebook me funciona muy bien. O sea, hay quien dice que es un ego trip. Para mí es una gran herramienta de trabajo. Para mí también, claro. Entonces, anoté, así literal, estoy buscando una persona ciega. Usamos la palabra ciego. ¿Quién se la quiere explicar por qué invidente no? Invidente no. Ahí está en tu, en tu buscando. A ver, Erika, ¿por? Bueno, un compañero dice, invidente, o sea, no soy, todos somos invidentes, a menos que alguien sepa lo que voy a decir a continuación. A ver. O sea, no, si, si supieran lo que voy a decir a continuación, entonces seríamos videntes. Vidente es quien ve el futuro. Ajá. Invidente es quien no ve el futuro. Yo he aprendido mucho de esta terminología porque la gente cree que no hay que decirles ciegos. ¿Qué hay que decirles, chavos? Ciego, ¿no? Ciego. Así es. Sí, porque eso implica aceptar la discapacidad. Sí, a lo mejor es un término que parece muy cruel decirlo. Parece fuerte, ¿no? La verdad es que no es ciego, ¿no? Las cosas son como un poco tabús y cosas que te meten en la cabeza porque finalmente, pues sí, ciego y ciego. Lo ven, ¿no? Pero aprovechar ahorita, bueno, que tanta gente nos ve porque hay personas que no saben ni cómo decirlo, ¿no? Entonces, bueno, escribí en Facebook, voy a esto porque entonces me escribe mi amigo el abogado, Carla, no pongas ciego, estás ofendiendo, tienes que poner discapacidad visual. Pues ya le cambié, ¿no? Dije, bueno, pues discapacidad visual. Pero si la persona con discapacidad visual se ofende, diciéndole ciego, pues ya es su problema. Sí, claro. Quiere decir que no acepta su discapacidad. No, es como, no, si tú te ofendas porque te dicen mexicano, pues sí, pues soy mexicano. Entonces, hoy soy a mucho orgullo, ¿sabes? De estarle diciendo, aquella persona ciego, aquella persona invidente, aquella persona discapacidad visual. Es un desmadre. Pues no. Sí, o güero, o gordo, pues si soy güera, pues soy güera, si soy gorda, pues soy gorda, si soy flaca, soy flaca, ¿no? Definitivamente tiene que ver, como dice, dentro de uno mismo, ¿no? El aceptarse o no. El aceptarse. Pues pedí a una persona ciega para este montaje porque tengo tres personajes, los tres visionarios. El corazón que todo lo escucha, que lo hace el chico sordo, el corazón que todo lo ve, que fue para quien invité a Iván, y el corazón que todo lo siente, que es Érica. Ahorita cuento la historia de Érica. Entonces, Iván me escribió, pero así, ¿eh? Y entonces le dije, oye, ¿puedes ser tú? Sí. Entonces, nos conocimos, y lo que más me encantó es que me puso a su esposa en altavoz. Bueno, su casi esposa, porque la voz es en dos semanas, y entonces... ¡Ay, quiero! ¡Sí, muy bien! ¡Queremos! ¡Arriba el amor! ¡Arriba los obvios! Sí, ya, primero de haber decidido es que nos vamos a... Oye, dime una cosa, Iván, ¿y cómo le haces en Facebook? O sea, ¿sí? ¿Cómo te conectas? ¿Cómo, cómo? Él y yo ya conocemos el Facebook desde hace tiempo, también le he visto, ¿verdad? Desde hace años. Ajá. Como sigo, los dos ya lo manejamos, pues, perfectamente, este, a través del teléfono o de la computadora, pues, a través de lectores de pantalla, en este caso, un teléfono, pues, si me permiten decir la marca. Sí, está bien. Sí, está bien. Se llama Telefonito, la marca. Ajá. Telefonito. ¡Qué chismoso eres! Es un lector de pantalla que yo, usando los comandos, digamos, en el teléfono, ajá, y ya me lee, por ejemplo, la palabra, el texto completo, o en una computadora. ¡Qué maravilla! Yo le aprieto control, eh, T, y me dice el título del, del, no sé, de la pantalla. Ajá. Son diferentes maneras de manejar. O sea, sí hay. Sí, son lectores de pantalla. Y en la computadora es yo, en, por ejemplo, todos los iPhone lo traen con, con VoiceOver, ajá, y todos los Samsung con Touchback, y ya. Ajá. Ajá, buenísimo. O sea, todos tenemos acceso a eso. Se entera, te enteras y dices, pues, yo quiero. ¿Y ya habías bailado algo? ¿Ya habías estado en un escenario? ¿Algo? Pues, en un escenario como tal, ¿no? No. Pero me gusta bailar. ¡Ay, qué bueno! Sí, me encanta la salsa, este, pues, la cumbre, en fin, no sé. Yo soy... Bailar. Bailarín tiene un ritmazo porque su oído es fantástico. Claro, porque generalmente, ¿no? A la gente que le falta la visión, el desarrollo del oído es mucho más. Y tú, Erika, ¿cómo empezaste con esto? Ah, pues, entonces ahora va la parte de Erika. Teníamos a la chica, a una joven con Down, pero tuve un poco como de diferencias con la mamá. Ok. Y, bueno, como un poco lo que yo diría es, cuando trabajas con alguien con discapacidad intelectual, al final siempre dependen de otra persona, de un adulto. Entonces, debido a este incidente... Y yo dije, Carla, no te metas en problemas porque ya suficientemente tengo, o sea, mamá soltera, hijos, dirijo una compañía, tengo que conseguir patrocinios, o sea, gestiono, produzco. Y encima de esto... Entonces dije... No, para cómo, para qué. Y entonces Iván me vio como tristona y me dijo, oye, una chica de teatro ciego que nos fue a ver a la función, bueno, en realidad de escuchar la obra, estaría interesada. Entonces rápidamente, y le escuché la voz, y dije, ¡ay, güey! O sea, pensé, acabo de encontrar a la actriz de frágil, ahora nos están pidiendo frágil de vuelta porque nos ha ido muy bien, ya eso te lo contaré rápido al final. Pero le escuché la voz, y dije, es la voz que yo he estado buscando. Eso apenas se lo estoy diciendo ahorita al aire, pobre. Y entonces, bueno, pues le hablé, y no, pues... A ver, escuchamos tu voz, Érica, por favor. No, pues, sí, bueno, a mí Iván me habló hace, pues, muy poco tiempo. Yo, de hecho, estaba en un ensayo con la compañía de teatro ciego, con los que trabajo, y pues ya, Iván me dijo, oye, mira, estoy en esta compañía, la que fuiste al montaje, no sé qué, y están buscando una actriz para suplir, ¿no? Para suplirme, me dijo, o sea, porque él creo que estaba buscando trabajo o algo así. Y dije, ah, bueno, pues sí, o sea, como suplente está bien, porque este año cumplimos 10 años como compañía de teatro. Entonces yo dije, voy a tener mucho trabajo este año, pues probablemente no pueda así de lleno. Pero, pues, gracias a Dios, los tiempos se acomodaron, etcétera. También los de teatro son muy accesibles. Y pues ya, se pudo así. O sea, que el milagro siempre existe, ya te habrás dado cuenta. Tú vas a, quiero entender, tú vas en esta obra como actriz y tú vas como bailarín. Pues no, exploré danza, porque a la hora que empecé a trabajar con ella, Erika toma un taller de movimiento en teatro ciego, entonces en realidad ella ha llegado a enseñarme. O sea, la forma en que ella me ha enseñado a enseñarle, a mí me ha ayudado a enseñarle, Iván. Ay, está padrísimo, entonces ahora estoy vuelta loca con ellos, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo llevan ahorita? ¿Ustedes se la acompañó con Carla? Yo, pues, tú seis meses, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Seis meses. ¿Y ella dos semanas? Ay, yo como tres semanas. Te toca, pum. Y me dijo, tengo nervios de tantas partes, dije, tú también. ¿Y ya tienen función en qué? ¿15 días? ¿No? ¿En una semana? Ya, en una semana, ¿ya? ¿El qué? ¿18? 18 y 19. ¿Y ya está súper preparada? Sí. Bueno, pero... No, pues es que mira, la verdad, o sea... Las tablas ya las tiene. Sí, es que es eso, o sea, por ejemplo, la compañía... Claro. Ya en la compañía de teatro, pues, ha pasado muchas veces así, ¿no? Que, oye, mira, te necesito para... Tiene que cumplir, claro. O una vez, oye, mira, para una pastorela, ¿no? Tiene que hacer la actoreada. Y era de otra compañía, donde era con puros actores que veían. Yo nunca había participado con actores que veían, entonces, o sea, como que, claro, ¿no? Esas cosas te van haciendo colmillo y dices, no, pues sí, me aviento, no, lo tomo. ¿Y tú, Iván, es tu primera vez que estás en un escenario o ya has tenido funciones con Carla? No. Sí, ya, todas. ¡Ah, ya! Todos estuvimos en Cholula. Ok. En... Pues en un escenario pequeño, en el traspatio escénico. Que era un desmadre que él caminara. Híjole, pues para mí presentarme en el Teatro Bonomex, pues, fue... Sí, maravilloso. Híjole, es que me la perdí, chico. ¿Dónde más estuvimos? Pues ya vamos a estas, ¿no? Ajá. Algo me falta, pero no me estoy acordando en dónde, pero sí tuvimos algo más. No, en la bella ciudad de Cholula, donde mi esposa, híjole, pues nos dimos el lujo, ella y yo, amorcito, bendiciones, te amo. Es que les di la habitación del lujo, en lugar de la torreosa. Dijo, va para ellos. No queremos saber, no queremos saber. A ver, te voy a decir que ya... Oye, oye, Carlita. Es un gran orador. El otro día llego, me habla, maestra, hay una conferencia en el Museo de Tolerancia de Discapacidad, jálate, y la maestra, como siempre, tarde. Y llego, y con el micrófono hablando. ¡Ah! Entonces se ganó un papel, y ahora va a decir una parte al final de la obra, pues ellos dos cierran la obra. Ajá. Cierran con, de verdad que con un texto fantástico, sí está lindo, ¿no? Lo escribí yo, pueden decir algo, sí. Sí, sí, sí. A ver, digan que te amo. No, todavía tenemos que ir, pero a ver. ¿Se acuerdan de algo del texto final? Bueno, Iván lo lee, y ella lo está estudiando, o sea, nos va a aumentar así el torito como... Claro, ella como aquí se lo va a poder llevar a la memoria. Oigan, ya nos tenemos que ir. ¡Qué horror! El tiempo se pasa volando, pero a ver, mijos, te hiciera sus conclusiones. Pues, primero que te felicito una vez más, te admiro y te quiero mucho, Carla, por toda la labor que hace, maravillosa desde el corazón, ¿sí? Y a ustedes dos, muchachos, bueno, los felicito por toda esta energía y por toda esta brillantez que tienen. No se olviden y cuando vean la publicidad de Carla, por favor, concurran a su espectáculo. Y recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame pronto iré. Soy lajusticiera.g. Y sigamos latiendo todos, por favor. ¡Sí, casi con mi punto! ¡Qué delicada! No, pues que nos acompañen, que es un trabajo muy bello el que hacemos juntos en Lativos Urbanos, entonces, acompáñenos y no se pierdan de esta bella historia. La humildad y la paciencia siempre nos permite crecer, eso es muy importante. ¡Ay, qué bonito! Bueno, decirles que ya tenemos deducibilidad de impuestos, lo logré, entonces, lo más bello que vamos a hacer es que el 18, la función es para una casa hogar, se llama Asilo Primavera, 95 niños de 6 a 12 años, viendo la función, yo pienso educar a través del arte, creo que México necesita de veras cambiar. Así es, Carla. Y vamos a meternos en el corazón, en la cabeza, en los poros, que sí se puede. Por supuesto, en sensibilizar a la gente, que tanta falta hace. Yo, pues, mi conclusión es luchen por lo que aman, que nadie les rompa las alas, y si se les rompen, ¡fum! Esa vuelve a renacer, siempre renace. Como los cangrejos cuando se les rompe una pata. Repítenos tus redes sociales y dónde pueden verlos próximamente. Bueno, ya no tenemos boletos para Casa del Teatro, pero vamos a estar próximamente, si Dios quiere, en foro, ¿es el foro La Conchita? No. Foro La Conchita. Hay uno, sí. Redes sociales, Latidos Urbanos Danza en Facebook, Latidos Urbanos Danza en YouTube, y Instagram, Latidos Urbanos Danza también, el mail latidosurbanosdanza arroba gmail punto com. Y yo les digo, no dejen de seguir a Latidos Urbanos, porque de verdad, son espectáculos maravillosos, yo ya los he visto, conozco muy bien a Carla desde hace mucho tiempo, me encanta que estés con nosotras, me encanta que hagas esto, y pues adelante, gracias Erika, gracias a ustedes. Gracias chicos. Que nos vemos. Que Dios las bendiga. Hasta la próxima semana. Felicidades a ustedes. Hasta allá. Chao. Locas enamoradas.